El día 29 de abril próximo, el viernes próximo, celebramos el Día Europeo de la Solidaridad Intergeneracional. Cada día más la Concejalía de Servicios Sociales, a través de la unidad de mayores, le está dando más importancia a esta temática de la solidaridad intergeneracional y de las relaciones entre mayores, jóvenes, niños. Es decir, cada uno, por supuesto, tiene su parte que aportar. Unos aportan su juventud, su frescura, sus conocimientos modernos. Otros pueden aportar su experiencia, su saber, su historia, sus años. Y todo eso mezclado es tremendamente enriquecedor para unos y para otros, como realmente estamos viendo a través de las actividades que estamos realizando en la Concejalía. Bueno, algunas de estas actividades que se vienen realizando a lo largo del año, como bien sabéis, una muy bonita, los abuelos también cuentan, los talleres de informática, importantísimos, el proyecto MAMASJO, que este es a través de la UPC, en colaboración con la UPC, especialmente los programas, los talleres de actuaciones de oficios tradicionales y, sobre todo, como digo, mi programa estrella, que es el programa de teleacompañamiento. O sea, considero que lo he vivido también en personas cercanas a mí, lo enriquecedor que ha sido que en esa época en la que, como he dicho antes, había personas que no tenían ningún contacto con el mundo exterior de su casa, una llamada telefónica de forma temporal les pudiese aportar tanto, les permitiese hablar, contar cómo estaban, escuchar a esa persona joven que se ponía en contacto con ellas y también resulta emocionante escuchar a los jóvenes relatar lo que han aprendido y lo que se han enriquecido con esa experiencia. Bueno, y a lo que vamos, el día, como digo, el viernes, el próximo viernes, vamos a celebrar este día y lo vamos a hacer con algo, pues esto son las cosas de Loli, lo repito, es que como su cabeza no para de crear y de inventar y de pensar, pues estábamos buscando, se nos ocurrió la posibilidad de esto, de proyectar algo, algo, un vídeo, un corto, un lo que fuese, donde se reflejase la relación intergeneracional y, bueno, vimos cosas que no nos gustaban hasta que de pronto pensó, oye, y este documental que grabó Miguel Ángel Muñoz durante la pandemia, el actor Miguel Ángel Muñoz y que tituló Cien días con mi tata, ¿qué tal?, ¿cómo sería?, bueno, hemos estado ahí, bueno, ha estado indagando, buscando, buscando, hasta que lo ha conseguido, estamos hablando de un largometraje documental bien hecho, puesto que ha recibido el premio Forqué al mejor largometraje argumental, o sea que estamos hablando de una buena proyección, y que, bueno, pues que esperamos que se disfrute a tope porque la idea es esa, la idea es ver cómo es posible, es fácil, es enriquecedor esa convivencia intergeneracional, animar a todos los cartageneros que lo deseen, que puedan ir a asistir a esta proyección, esa entrada libre hasta completar el aforo, pero estamos hablando de un aforo de más de 300 butacas y, bueno, ah, sí, comentar que después de la película habrá una pequeña especie de mesa redonda donde mayores y jóvenes relatarán sus experiencias, bueno, estáis aquí la mayoría de los que vais a participar, ¿no? También habrá una muestra de fotografía, es la que ya hicimos, ¿no?, es la que una muestra de fotografía preciosa que elaboraron los alumnos del ISE en el año pasado, que ya se ha expuesto en más de un sitio, pero que realmente merece la pena, lo mismo, merece la pena difundir y dar a conocer, y cuanto más se conozca mejor, porque es un trabajo muy bonito, muy bien hecho, muy bien dirigido y que también felicitamos a los alumnos por ello.